hola buenos días amigos de youtube miren son las 4 y media de la mañana estamos aquí verdad acabamos de venir pero miren cómo está el desvío el redondel miren cómo se alumbra el redondel estamos viendo aquí son las 5 de la mañana miren aquí la clínica no se mira nada en la clínica y lo puse para san salvador de hoy ayer en las motos así es amiguitos aquí lo ponemos a grabar un poquito mientras ahí es que ellos ahorita vamos lo puse para funcionar y vienen los puse para san salvador miren buenas vayan ustedes a saber hay medina loba son las 5 de la mañana a no las 4 y 35 vamos para el calco no esto es para los ríos va este va para san salvador para san salvador lo vieron va este va para san salvador y todo miren como es a las 5 de la mañana todo esto 5 34 35 casi iban a las 5 no hay donde parar como que hay un montón de cosas solo porque no se miran si me enseñara bueno ahí están las cosas que no se miran camión ese camión anda con todo mucho ya va a comenzar a venir gente aquí a veces hay gente que aquí se siente negrana ahí está por esta hora pues pero si se mira oscuro por dios por el teléfono este a ver a ver no nacen con la mañana que paso miren las arrastras he hecho he hecho pero si no se va un avión se va demasiado ıyor muy bien le voy a ponerlas por ahí voy a ponerlo por supuesto mi no me lo he hecho aquí me tengo bien rotas todos los que madrugan que van para el salvador y la mayoría hay unos que trabajan en la capital y todo eso ya se mira un poquito se mira para allá pero creo que están alumbrando un poquito más como puedo decir esté aclarando voy a dar la hora y ahora son todavía son las 4 3 42 ahorita am de la mañana 4 42 no no puedo parar aquí pero ir a la sala pero aquí estamos miren amigos mostrándoles un pequeño videíto de lo que es en la madrugada todos los días acá en el pepillo de tocacate las madrugadas hay mucha gente que trabaja en la capital desde aquí aquí en sus zonas hay mucha gente que va para la capital de san salvador bueno en salvador verdad el salvador oigan como se ven los pitos de la buena mañana acá va que chulada y los pitos a buena mañana verdad los buses se siente en un ambiente un ambiente tan delicioso muchachos se siente bonito se siente bonito y todo pero madrugada todos los días es un gran esfuerzo pero bien a buena mañana se oyen bien delicioso los pitos de los camiones se siente bonito pues oigan una alegría pero acá pues de camiones de buses de todo y los del can ahí supuestamente están ahí ahí supuestamente están en ese redondel cuidando porque ahí cuidan los del can en toda la aquí cuidan supuestamente ese ese redondel lo cuidan 24 7 en la mañana y en la noche en la tarde bueno todo el día y toda la noche ahí se mantienen cuidando supuestamente los buses de los ríos espero que les vaya a gustar este vídeo aunque no se mira muy bien 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 pero sí различos los bienes para para este está a par Afghanistan para los ríos los todo eso ya está aclarando un poco a poco mira un poquito más claro ya vas a ver quien va caminando por allá hay toda una persona caminando allá en el jugador hay una moto no se va a ver nada, no porque lo deje enfocar ahí está, bueno ahí lo van a ver, poniendo la sombrilla para ese bus que el lumbroso y el carro y todo eso como les puedo encender la lámpara no se donde está la lámpara, no porque fuera más pero no se puede encender la lámpara todo eso bueno espero que les haya gustado este pequeño vídeo los vamos despidiendo chao chao cuídense bendiciones chao 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 chao